En otro trágico accidente sucedido el día de ayer también murió un motociclista, Otoniel Zamorano Saavedra, conocido empresario de Caborca y miembro del grupo Filibusteros Bikers. Habían arribado a esta ciudad hace unos días a una concentración durante el fin de semana. Se dirigían de regreso a su lugar de origen. Zamorano Saavedra trató de rebasar un vehículo en la carretera al sur del poblado del Cibuta, en el tramo conocido como las Curvas de Quijano. Al derrapar la motocicleta salió del camino perdiendo la vida en el lugar de los hechos.